Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Vanessa Harrison y soy una peruana en Inglaterra. Y si tú eres nueva o nuevo por aquí y estás llegando a mi canal por primera vez, pues te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te lo pueda avisar enseguida. Y así enseguida vamos a comenzar con el video del día de hoy que ya han podido ver en el título de lo que vamos a estar tratando. Y en esta oportunidad les voy a estar yo contando mi experiencia personal de cómo fue los trámites para poder casarme con mi esposo inglés en el Perú. Como en este caso les voy a estar contando acerca de mi boda civil con mi esposo inglés, eso implica, eso quiere decir que dentro de la municipalidad los requisitos que vamos a pedir son los requisitos para casarse con una persona extranjera. De por sí les tengo que decir que va a depender mucho también del país de donde vengan los documentos que la pareja tenga que presentar. Ya que por ejemplo en mi caso, mi esposo al ser de Inglaterra, me tocó un poquito más difícil diría yo, porque los documentos que me pedían de parte de mi esposo tienen que ser traducidos al español y tienen que ser traducidos por un traductor legal, creo que le dicen en el Perú, así que esos también cobran, yo no recuerdo cuánto pagué, casi como 300, 350 soles creo que pagué para que me hiciera la traducción de todos los documentos que mi esposo me estaba mandando desde aquí, desde Inglaterra. Dentro de los documentos que me pidieron presentar de parte de mi esposo, ya que él estaba aquí en Inglaterra y yo estaba en Perú, fueron la partida de nacimiento de mi esposo. También tiene que presentar un documento que acredite que él es soltero aquí en su país, o sea que él nunca ha contraído matrimonio. También tiene que presentar unos exámenes de sangre que son como que obligatorios para todos, sean extranjeros o no lo sean, pero en mi caso, como les digo, todos los documentos que me pidieron de parte de él, todos los documentos tuve que hacerlos traducir al español. Ustedes sí están comprometidas o se quieren casar en el Perú con sus parejas extranjeras, siempre y cuando sus parejas, no sé, vengan de un país donde hablen español, no hay ningún problema, pero si vienen de algún país de Europa donde hay diferentes idiomas, no solamente está el inglés, el francés, el italiano, el alemán, el polaco, y en fin, hay muchos idiomas diferentes. Lo primero que tienen que hacer es con tiempo saber todos los requisitos que ustedes tienen que mandar a traducir, ya que eso lleva su tiempo, no solamente para la traducción, sino también para que su pareja pueda hacer el envío de todos los requisitos que se piden, ya que, por ejemplo, aquí en Inglaterra la prueba de sangre que se pide demora, se tarda, no es que salga el siguiente día, demora como unos 9-10 días. Lo mismo también pasa cuando solicitan un certificado de soltería. Es un poco más fácil, creo, conseguir la partida de nacimiento porque solamente tienes que ir al registro y pagar por ella y te dan una copia, o sea, es un poquito más fácil. Pero después de ahí en adelante, el resto de documentos que piden también son de parte de nosotras. Ustedes, mis amores, si son del Perú, depende de en qué distrito vivan, como les dije al principio, de eso va a depender también mucho porque hay algunas personas que, por ejemplo, viven en cierto distrito pero se quieren casar en otro distrito. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero lleva un poquito más de trámite. Lo que sí es mucho más fácil es casarte en el distrito donde está registrado tu DNI, o sea, tu dirección actual. Es mucho más fácil, ya sea de un cónyuge o del otro. En este caso, los que quieran contraer matrimonio pueden ser de distritos diferentes, no importa, pero pueden elegir en qué distrito quieren casarse. En mi caso, como mi esposo es de Inglaterra y yo soy de Perú, nosotros nos casamos en el Parque de la Amistad de Surco porque hace ya algunos años ahí dentro está la municipalidad o el registro civil. Entonces, yo lo primero que hice fue ir a la municipalidad, pedir el folleto y exactamente preguntar si todo lo que contenía ahí en esos requisitos que pedían era lo único, pero me dijeron que sí, que solamente tengo que leer eso y eso sí, muy importante mandar a traducir absolutamente todos los documentos que me pidan de parte de mi esposo. El primer requisito que siempre van a pedir es que nosotras, como novias, o ellos o en pareja, presentemos una solicitud ante la municipalidad, una solicitud de matrimonio. Eso más es tipo una carta, el documento que ustedes quieren presentar. Esto es para que se abra el expediente matrimonial. Lo otro que piden, como les dije al principio, es la partida de nacimiento de ambos. En el caso que tu novio sea extranjero también y si viene de un país donde no se habla español, mandar a traducir esa partida de nacimiento. Los documentos de identidad, eso es muy importante. Yo no sé si ustedes saben, pero aquí en Inglaterra los ingleses no tienen un DNI o un ID como tenemos en algunos países. Ellos, su documento de identidad, por decirlo así, es su pasaporte o su licencia de conducir. En el caso de mi esposo, él mandó su pasaporte, cosa que también tuve que mandar a traducir, mis amores, aunque ustedes no lo crean, eso también se manda a traducir porque eso vendría a ser el documento de identidad por parte de él. El certificado de estado civil es muy importante de ambos y más sobre todo de mi esposo porque ese documento sí que le demoró porque él tiene que ir a la municipalidad de la ciudad donde vive y ellos tienen que constatar de que realmente él no haya estado casado y luego expedir un documento donde diga que verdaderamente este señor es soltero y está libre para poder contraer matrimonio. Este documento que certifica la soltería, en este caso de el novio, como fue mi esposo, pasa por un proceso de apostillado que normalmente eso se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Así que eso también es un trámite aparte totalmente diferente porque hay que tener el documento ya traducido y luego llevado, será apostillado y todo eso lo hacen, como les digo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Cada país tiene lo suyo, cada país es diferente. En este momento yo estoy hablando de el Perú. El certificado domiciliario, como les dije también hace un rato, es muy importante. En el caso de mi esposo, bueno, él me mandó su certificado domiciliario que también tuve que traducir. Miren, vayan contando cuántos documentos son los que se tienen que mandar a traducir. Si en caso ustedes se encuentran en el mismo caso que yo, vayan tomando nota. Y yo recuerdo que, como les dije también, que ese trámite de mandar a hacer las traducciones me costaron como 350 o 380 soles para que me traducieran todos los documentos que él me envió. El certificado médico de sangre también es muy importante y también se manda a traducir para que puedan ver de que esta persona se encuentra bien, en óptimas condiciones, no tiene ninguna enfermedad ni nada. Entonces, también ese documento se manda a traducir. Luego vienen los testigos. Ustedes tienen que tener testigos que por lo menos ustedes o ambos como pareja los conozcan desde 3 años antes de que ustedes contraigan matrimonio. Pueden ser familia o pueden ser amigos cercanos, ya sean de parte de la novia o de parte del novio. En mi caso, fueron parte de mi familia los que fueron testigos de nuestra boda civil. Otro documento, digo documento, o requisito importante es el edicto matrimonial. El edicto matrimonial, normalmente ustedes tienen que buscar un diario, un periódico, por decir así, de su país donde salga el edicto matrimonial donde diga que, por ejemplo, fulana de tal y fulano de tal van a contraer matrimonio el día tal, en tal lugar, a tal hora, una cosa así. Ese edicto tiene que salir por dos días consecutivos como para que si esa persona por A o B esté comprometida o algo y alguna persona vea el nombre de la persona que conoce, vea que se va a casar con otra. Así que de esa manera se puede certificar de que esa persona pues no está casada o en el caso esté, sería un súper problema. Otro requisito es que va a ser la reservación de la fecha que ustedes tengan para su matrimonio. Como les dije también al principio, depende mucho del día que ustedes se quieran casar y de la hora. Van a variar mucho los precios, pero eso ya depende de cada uno. Igualmente, el pago por el derecho de la ceremonia también, todas las municipalidades manejan diferentes costos en este aspecto. Así que les va a tocar a ustedes, yo exactamente ya no recuerdo cuánto fue que pagué yo por eso porque pues mi matrimonio fue hace ocho años entonces saben que cada año o cada cierto tiempo de repente los requisitos cambian sobre todo en los precios, en las celebraciones, salones y todo lo que uno puede rentar dentro de la municipalidad. Los precios a veces mayormente suelen aumentar en vez de disminuir. Se los digo para que lo tengan ustedes también en cuenta. Lo otro que también les quería comentar es que no solamente ustedes pueden contraer matrimonio dentro de la municipalidad, ustedes también pueden hacer un pago adicional para que la persona que está calificada para hacer el matrimonio civil pueda salir de la municipalidad y de repente ustedes quieren casarse tipo en la playa, en una ceremonia civil, entonces esta persona pueda ir pero eso sí, todo tiene un precio, mis amores, todo tiene un precio diferente. Si es días de semana entre lunes y viernes y si es como que tipo en la mañana entre 9, 10, 11 de la mañana los precios son un poquito más módicos, ¿no? Son diferentes a que si dentro de la semana las bodas se van a celebrar tipo 4, 5, 6 de la tarde, así es un poquito más lo que van a pagar, pero si las bodas se van a celebrar fines de semana dentro de la municipalidad el costo eleva más y si ustedes quieren una boda fuera de la municipalidad en cualquier lugar que ustedes hayan elegido pues el costo es mucho mayor. Yo les digo porque yo también averigüé porque yo quería hacer como que mi matrimonio civil y mi matrimonio religioso en un solo lugar pero ese era un costo adicional y aparte, o sea, la municipalidad donde yo me casé me quedaba cerca de mi casa, era súper bonita y etc. Así que eso es mis bellas, espero que a todas las chicas que son también peruanas al igual que yo y están comprometidas en matrimonio con algún chico extranjero, sea del país que sea, los requisitos no van a variar, solamente como les digo van a variar en el caso de que la persona con la que ustedes estén comprometidas pues haya nacido en un país donde se hable un idioma diferente a nosotros, al español. Y sí, esos han sido todos los requisitos y lo que yo les quería contar. Espero de verdad que este video les haya servido mucho a todas las que están en esos planes o planean casarse. Entonces, sí, les mando un súper beso y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!